Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Espectro, estamos aquí en la Ruta 15 junto a Ciudad Fuchsia En un episodio de hoy en el que vamos a enfrentarnos a muchos entrenadores en el que vamos a descubrir qué es el segundo Snorlax y espero poder atraparlo Y en el que, bueno, pues muchos combates, muchos entrenadores, Pokémon y atrapar como la Ruta 14, la Ruta 17, la Ruta 18 y por supuesto a ese Snorlax que tendremos que ver Sí, nos tenemos así al equipo, hay que ir, hay que ir subiendo a nuestro compañero Cerviño, eh, nuestro compañero Cerviño tendría que subir Y vamos a empezar a hacerlo desde ya, vamos con el primer combate de Electra y, joder, mira, ha venido perfecto Escavar y fuera, Murkrow, este no es tan perfecto Eh, Murkrow, 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 vamos con Klimer que tenemos la chispa para reventarlo con un golpe, perfecto, Klimer que sube el 33 Seguimos combatiendo, vamos, 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 que vengan los combates Odis, vamos con Garra de Aragón Cuidado, Odis, eh No le he quitado mucho, eh Vamos a cambiar, eh Vamos a cambiar que no me gusta nada Eh, ¿qué tengo para hacer? Eh, Nicolás, Picotaladro, Ojo Aguda, vale, no me he quitado mucho, cuidado con la Ojo Aguda, eh Si le llega a hacer Ojo Aguda en vez de Colmillo Venenoso a Cerviño Cuidado Cuidado Vale, viene Marowak, vamos con José Ángel, Surf Absorbe Agua Marowak tiene Absorbe Agua ¿Y qué le hago? Le hago Puño Fuego Hidropulso No me quita nada, Puño Fuego, vale Cuidado Marowak, chicos, cuidado Marowak Con Absorbe Agua Vale, Goldin, vamos a cambiar de Pokémon Goldin, me gustas poco Clinder, Quinético, Falla, Chispa y fuera Satu, seguimos Chispa, aguanta la chispa, otra chispa y fuera Remory, otra chispa y fuera Madre mía, todos debiles al eléctrico, madre mía, increíble, Clinder Vamos con el siguiente, vamos, 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 que no para el ritmo Chicorita, joder, tío, no estamos teniendo suerte Para nada Vale, Nicolás Mega Cuerno, vale Coffee José Ángel y Surf Vale, bien Nivel 35, eh Vamos subiendo de nivel a José Ángel, eh, ni tan mal Psyduck, vamos con Patallo Mega Cuerno Perfecto Slowpoke, Patallo Mega Cuerno Vale Kangaskhan Patallo Demolición Patallo 2 Demoliciones, vale Pues muy bien, chicos, otro combate más ganado Y en un momento nos hemos quitado todos los combates que quedaban aquí Vamos ahora a la parte de arriba Donde además tenemos un combate doble Hola Buenas, 2 Pokémon 2 Duo Daño secreto Tiene meditación, se sube el ataque físico A ver No lo mata Salpicadura, vale, perfecto Bien, Cerviño ¿Eh? Vale, 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 vale Relájense, tiene un Flygon, eh ¿Qué hace con un Flygon? No, no sé qué hace con un Flygon, pero Quiero tener uno, eh Cerviño, algún día Espero que llegues a serlo, eh Espero Más vale que llegues a serlo Guerra, dragón Vamos a ver el Flygon, eh Lo aguanta, eh, cuidado Cuidado, ¿qué tienes? Golpe a Evo Vale, aguantamos bien, perfecto Hostia, pero Flygon Eh ¿Qué Pokémon tenía esta mujer? ¿Para qué me haya sacado un Flygon? Ni idea Ni idea, pero me sorprende en demasía Eh, vamos con José Ángel ¿El surf golpea a todos? No sé si el surf golpea a todos los del combate Pero vamos en combate doble Uf, yo sé que creo que Cerviño en combate doble No Vamos con Clinder y Patrallo Hola, buenas Vale, combate doble Duo fuerte, Tintina Within y Sudobudo Cerviño aquí no Bueno Le podría haber metido fuerte a los dos con el excavar, eh Pero Mejor que no Eh, a ver ¿Qué hacemos? Podemos tirarle una chispa al Within Y una demolición al Sudobudo Creo que Sudobudo va a aguantar, eh Y Within también Ah, pues Sudobudo no aguanta porque la mete crítico Sin crítico yo creo que habría resistido, eh Y Within, yo creo que Within aguanta Within chispa Uf, y tanto que aguanta Golpe cabeza Uf Ha metido una buena hostia Voy a hacerle mordisco a ver si le quita algo más Y... Es que realmente con Batalla no tenemos nada para hacerle Va a sacar a Jordi Mordisco Ah, se queda un PS, tío Sumisión Cuidado que es tipo lucha Cuidado que es tipo lucha Cuidado que es tipo lucha Vale, se suicida el Wifi Pero cuidado el golpecito que ha dado, eh Cuidado Batalla, subo el 34 Jordi que va a ganar experiencia de gratis Simplemente por salir al combate Nivel 32 Y todos contentos Chicos, todos contentos con este combate doble Cuento el altavoz Eh, el altavoz estaba ahí molestándome un poco Ya no Nicolás Vamos a ponerlo para el combate que queda Que es este Hola, buenas Un Pokémon Raizborg Cambia José Ángel Hueso Palo Falla, perfecto Surf, fuera Chao Vale, maravilloso chicos Maravilloso Bien, hemos terminado con todos los combates de esta ruta Y ahora nos quedan los de la ruta 14 Que aquí nos saltamos Nos saltamos varios Pero antes Vamos a ir rápidamente Vamos a hacer una cura Una cura rápida Eh, vamos a hacer una cura rápida aquí en el centro Pokémon Y de ahí Nos vamos directos a todos esos combates que hay en la ruta 14 Que son bastantes Y de ahí A Ciudad Zulona Eh A Ciudad Zulona tengo ganas de llegar Sobre todo por ver ¿Podía salir aquí Trico? Podía salir Trico Podía salir Trico No me ha salido, tío Qué estafa, eh Qué estafa chicos Qué estafa Qué estafa Bueno, vamos con Klinger Y con Patallo Este combate doble Horsea Y Swablu Bastante más fácil este que el de antes Eh Chispa Y Bomba Lodo No va a aguantarlo ninguno Ah Que Swablu sí aguanta Swablu ¿Qué haces aguantando? ¿Qué haces? Venga Vamos a seguir combatiendo Pidgey Chispa Chao Peliper Por cuatro Chispa Chao Venga Hasta luego Algo más ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Tú también quieres? Venga Vamos Vamos Beautyfly Chispa Si no lo llego a matar Si no lo llego a matar Que estoy aquí con el cachondeo Estoy aquí con el cachondeo, eh Pero si no lo llego a matar Me mete un Mega Cuerno Que Klinger no cuenta Por mucha defensa que tenga Le mete un por cuatro Que Klinger no cuenta Pero vale Por suerte Si no lo llego a matar Por suerte Lootisc Pues otra chispa Tío Madre mía Klinger 35 y 35 y subiendo 35 y subiendo Stunler Demolición Se queda un PS Y movimiento espejo Movimiento espejo Cuidado Pidgeotto Vamos con chispa Perfecto Shappet Seguimos Mordisco Tío Estamos a tope Klinger Estás a tope Klinger Estás a tope Klinger Pidgeotto Chispa Eh Monkey Vale Monkey 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 Nicolás Con tranquilidad Picotaladro Vale Lilip Cuidado Lilip Que ya nos lo encontramos una vez Cuidado Lilip Cuidado Lilip No me gusta nada Lilip No me gusta nada No No me gusta nada Tío No me gusta nada ¿Qué le podemos hacer a Lilip? Le podemos tener un Megacuerno Bueno Nos encontramos a Kradayli No Lilip Vale Megacuerno Vale Es muy eficaz Roca no resiste bicho Pensaba que Roca resistía bicho Eh Pues acabo de descubrir que no es así Y tú Pareces el último Mad Keep Mordisco Lo aguanta Ha retrocedido Creo que sí Squirtle El Chispa Eh ¿Dónde vas con los iniciales de agua? Tío Y Lilip Para terminar Pues mira Tengo el Viento Plata Así que Viento Plata Y al carrer Klinder al 36 Y Klinder destrozando Todo lo que se encuentra a su paso Madre mía Está a tope Klinder Está a tope Está a topísimo Jordi de primeras chicos Porque estamos en ruta 14 Y tenemos Primer Pokémon de ruta chicos Que es ni más ni menos que Ghostly Me gusta Si 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 Un Gengar Un Gengar es Una maravilla Intimidación Bueno una pena que no vaya a mantener ese Esa habilidad Drenadoras Vamos a colarle a las drenadoras Me hace un polvo veneno Bueno yo te voy a tirar así de risas una Pokeball Una Pokeball así un poquito de risas Uno Dos Tres Pero bueno Pero bueno Vale 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 Joder al 24 Y se ha atrapado de una Pokeball así de fácil Lo vamos a llamar Ausensio Vale porque Es un poco fantasma Cuando juega No sabemos si está Si no está Entonces Ausensio Ausensio me parece Me parece un buen mod A mi me parece un buen mod Pues con eso se va a quedar Nuestro querido Nuestro querido Gasly Que se va a ir al PC Pero cuidado Vale y ahora Cerviño Aprende vuelo por favor Aprende vuelo Y vámonos Volando chicos A Ciudad Azulona Vale Nos vamos a ir directos a Ciudad Azulona Porque ya hemos vencido a todos los entrenadores De esta ruta de aquí Y ahora toca irse al camino de bicis Vale toca irse al camino bicis Al camino de las bicis Pero antes del camino de las bicis Tenemos Primero el combate doble este que Que dejamos de hacerla otra vez Lo vamos a hacer ahora tío Y aunque tenga que perder el tiempo aquí poniendo el corte Lo vamos a hacer ahora tío Venga corte Y vamos a abrir aquí Porque vamos a hacer ese combate doble Vale Jordi que no participe en el combate doble Para que Para que así lo tengamos disponible Para atrapar al Al posible Snorlax Y chicos Vamos a por ello Nuestro amor no conoce límites Estamos enamorados y no lo ocultamos A ver Este combate doble Habría tenido más dificultad Si lo hubiese hecho Cuando viene por aquí La primera vez Ahora estamos más altos de nivel Y aún así Ojalá el crowd down y girafari Half 29 Cuidado No están tan mal No están tan mal Aunque en principio Tenemos que hacerlo bien Vamos a ir con mega cuerno al crowd down Y con mega cuerno al girafari Mega cuerno y mega cuerno eh Vamos a ver Girafari No lo aguanta Y crowd down yo diría que tampoco Cuerpo llamada y girafari Joder en serio Nicolás sobre el 33 Y tampoco aguanta a crowd down Vale pues no ha sido Tampoco tan difícil este Combate Y ahora chicos Tenemos ultra balls Tenemos a Jordi que envenena Y tenemos Tenemos Toda la ilusión del mundo Porque Este Pokémon se ha gordo Y no porque sea un Snorlax Puede ser Snorlax eh Ojo que con el randomizado Puede ser Snorlax Porque al final es un Pokémon De una fuerza similar a Snorlax Puede ser el propio Snorlax Un Snorlax Distinto al original Evidentemente con unos ataques diferentes Con habilidad diferente Pero puede ser el propio Snorlax Y ojo Chicos ¿Quieres usar la Pokéflauta? Después De desperdiciar al Wallray Vamos a tocar la Pokéflauta Y vamos a ver Que se oculta Tras el segundo Snorlax eh Chicos Snorlax se ha despertado Se ha enfadado mucho Te quiero atacar Chicos ¿Qué es este Snorlax? Crobat 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 Si, 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 si Crobat eh Crobat eh Trenadoras Vale Trenadoras Y ahora vamos a tener cuidado Con el tema De atacarle Residuos Vale Me ha quitado 36 PS Vale Eh Pokébol ha sido de risas Ha sido un poquito de risas eh No se que ratio de captura Tiene Crobat Porque Crobat es un Pokémon Que no aparece salvaje Y al no aparecer salvaje Es fácil de atrapar Al ser un Pokémon Que no aparece salvaje Su ratio de captura Ya veis que no es demasiado alto No me hagas crítico Vale, no me hace crítico Eh No me hace crítico Pero tengo que cambiar de Pokémon eh Tengo que Tengo que cambiar eh Está haciendo residuos Residuos es físico José Ángel tiene que aguantarlo bien Eres zorro Es físico también Cuidado lo que quita eh Eh vale Vamos a dejarnos de tonterías Vamos a tirarle una Ultra Ball Con la Poké Ball Está a punto de atraparse Con una Ultra Ball O sea tiene que atraparse Tiene que atrapar Vaya Uno Dos Tres Y cuatro Cuidado Crobat eh Chicos Igual hay que hacerle Una revisión al equipo ¿No? Puede ser que haya que hacerle Una revisión al equipo Porque Crobat El Fibas ese que podía evolucionar En Milotic Podemos tener un Raichu Igual hay que pegarle Una revisión al equipo eh No lo sé No lo sé Eh mira Lo vamos a llamar Batman Eh Porque Álvaro está jugando También este juego Y llamó a su Golbat Batman Nunca lleva a ser un Crobat Y yo he atrapado Directamente aquí Un Crobat A ver Habría preferido Un legendario Si habría preferido Un legendario Pero Crobat Eh Vamos a ver Tampoco No es un mal Pokémon Es un Pokémon Bastante top Crobat Es un Pokémon Bastante top Crobat Eh Y Y vamos a tener que entrar Al PC A A empezar a echar un ojo Al equipo eh Vamos a tener que empezar Aquí a echar un ojo Porque puedo tener un Raichu Puedo tener un Gengar Puedo tener un Crobat Vamos a ver eh Vamos a ver Vamos a ver Puedo tener un Milotic Un Executor Vamos a ver eh ¿Quién se queda corto en el equipo? Es que ahora mismo Nicolás A ver Yo así los que veo Que se pueden quedar más cortos Jordi Pero es que Jordi Cuidado Eh Nicolás También se puede quedar corto Pero Es que Nicolás mete eh Es que Nicolás mete Y después tenemos a Patallo Que también podría ser así El que se queda más corto A ver Sí Contando Sin contar evidentemente A un Cerviño Que hasta el nivel 35 No evoluciona Vibrava Y hasta el 45 No es un Flygon Pero cuando sea un Flygon Es un Flygon Yo creo que sería cuestión De coger a estos Pokémon Ver habilidades Ver estadísticas Mudar Tiene Mudar el Crobat Tiene Mudar Y tiene residuos Aerochorro Mega Patada Y Refugio Este Crobat es Este Crobat es Es potente Gasly Que tiene intimidación Habría que evolucionarla Venga Polvo Veneno Hipnosis Agarre Desquite Vale Vale Mira, mira Vamos a hacer una cosa El Pichu habría que verlo Milotic habría que verlo Aunque Milotic Teniendo a A José Ángel Que es un Sidra Me da a mí que no Pero mira Opciones para el equipo Crobat Raichu Gengar Incluso ¿Por qué no Hundu? Podrían ser así Un poco opciones Para el equipo El Grumpy Tampoco Tampoco me disgusta Un Grumpy Porque no tenemos Nada psíquico Y el psíquico Es potente Exegiut un poco menos Al tener a Al tener a Klinder Y Klinder está Ahora mismo muy fuerte Klinder está Ahora mismo muy fuerte Hay que ir viendo Chicos Hay que ir viendo Por cierto Tema objetos Vamos a ver el tema objetos Porque Estoy viendo cosas Que no tienen demasiado sentido Así que vamos a ver El tema objetos No tenemos nada De tipo psíquico Tipo planta Tipo planta Seguimos sin tener nada De tipo planta Seguimos sin tener nada De tipo planta No sé Es que no tengo nada Para darles Tengo esto De tipo fuego Pero no tengo nada De tipo fuego Tampoco Pero por ejemplo El colmillo dragón Que tiene pantano 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 Le he cambiado el nombre Que tiene patallo Se lo podemos usar A lo mejor a Cerviño Que si que tiene Agarra dragón Patallo ya no lo tiene Y Nicolás tiene Un encienso marino Que tampoco tiene Ya mucho sentido A esas alturas A ver El resto si que Si que está bien Mira chicos Vamos a enfrentarnos Vamos a hacer La ruta esta de aquí De las bicis Y tal Hay un montón De combates Por aquí Y si acaso Para el siguiente episodio Empezamos a ver Un poquito Como puede cambiar El equipo Creo que podemos Hacerlo así ¿Tú que me das? Debería darte Moneda amuleto No, no tengo No tengo 40 ¿Aquí me ofrecéis Intercambios o algo? No Vale Bueno vamos directamente Al Carril Bici A la ruta 16 Vale Vamos con Cerviño A ver si Cerviño Conseguimos evolucionarlo Tío A Vibraba Y empieza a ser Mejor Pokémon Número Vamos con Excavar Ataque arena Por favor no falles Vale bien Cerviño sube el 32 Perfecto Me saca un 1 Vamos a ir con Nicolás Vale Perfecto Es que al final Nicolás Mira Nicolás yo creo que es uno de los que apunta a irse Y mira que no es mal Pokémon pero Mega Cuerno Tenemos cubierto con Patallo Triturar Lo tenemos ahora cubierto con Klinder Y Pico Taladro Lo podemos cubrir con el vuelo de Cerviño Así que en ese sentido es el que creo que tiene más papeletas para irse Ahora 0 Cuidado con el Remory Chispa Fuera Ekans Vamos con Cerviño Guerra Dragón Eh Guerra Dragón digo Excavar Pataina más o menos lo aguantamos Ahí está Perfecto Madki Madki Vamos con Es que Jordi claro Jordi Es para salir Y meter un movimiento potente A algún Pokémon No es para mucho más Tenemos aquí un Shappet Vamos con Excavar Que es el movimiento más fuerte que tenemos Patado, salto, alto Ha fallado Y encima le hemos golpeado Perfecto Madki Vamos con Guerra Brutal otra vez Vale Cuando no sepamos lo que hacer tío Jordi y Guerra Brutal Rápidas Cuidado Rápidas Ojo José Ángel Cuidado Rápidas Que me gusta poco A ver el Rápidas Bola Neblina Cuidado Cuidado Le saco 7 niveles Y aunque así me quita Me baja el ataque especial Pero vamos Un Surf lo mata igualmente Koffing Vamos con Nicolás Nicolás Triturar Aguanta Vale Dos no aguantas Pile Plum Podemos seguir Y meter un Pico Taladro Perfecto Es que Es que realmente Cada uno tiene lo suyo Tío Cada uno tiene lo suyo Y va haciendo daño Y van haciendo cositas Es que cada uno Tiene lo suyo Es que no están mal Es que no están mal Los Pokémon Bueno a ver Que me hace Drago Aliento Me paraliza Triturar Somos más lentos No me mata otro Drago Aliento Triturar No se si lo matamos de una No creo Cuidado el Satu este Al 33 Cuidado Cuidado Va a hacer Drago Aliento Drago Aliento es especial Vamos con Jordi Está tope de vida Jordi Jordi aguanta bien A ver que me haces Drago Aliento Cuanto me quita Joder Me paraliza también Garra brutal No lo falles Jordi no lo falles Crítico A 3 PS Tío Joder Cuidado Cuidado Es que ya estaba pensando yo Que llevábamos mucho Sin recibir un crítico De estos peligrosos Justo ahora Lo hemos recibido Y Nicolás quiere aprender Somnífero Vale voy a quitarle el bozarrón Voy a quitarle el bozarrón Y le voy a enseñar el somnífero Nicolás ahora Cuidado con ese somnífero Cuidado porque ese somnífero Tiene muy buena pinta Este es el último de esta zona Y tiene un carvaje Vale va a meter danza lluvia Mega cuerno Mega cuerno y fuera Horsea Podemos ir con Clinder Sigue lloviendo Tenemos los restos Chispa Perfecto Buah tío Es que los restos son muy clave Vale Hemos vencido a todos los de aquí Como estamos Estamos mal Para que nos vamos a engañar Estamos mal Voy a ponerle otra vez El vuelo aquí a Cerviño Sé que estoy haciendo mucho El cambio este de corte vuelo y tal Pero Bueno chicos Es lo que hay tío Es que el corte Es un ataque de mierda Si corte fuese buen ataque Lo dejaría Pero no lo es Vale Curamos rápidamente Y Volvemos A donde estábamos A la ruta 16 Que creo que la ruta 16 Es esta parte de arriba Y ya esto es 17 ¿No? Si Ya esto es ruta 17 Chicos Así que Primero Pokémon de ruta Primero Pokémon de ruta Vamos a poner a Jordi Y vamos a ver que nos sale aquí Esta zona es de rápidas Ponita y Pokémon así Chicos Primero Pokémon de ruta Ruta 17 Oh no 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 Germán Germán murió No queremos más Germanes No queremos más Germanes Germán murió Queremos otro Pokémon diferente Segundo Pokémon de ruta Que es Warthortel Warthortel Chicos Warthortel 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 Primer inicial Por fin Dios Por fin Por fin un inicial Por fin un inicial Por fin un inicial Que es venenoso Fuego sagrado Warthortel con fuego sagrado Chicos 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 Warthortel Fuego sagrado Y a tirarle ultra balls Desde ya Porque este Este va a ser difícil Este va a ser difícil Y está envenenado Uno Dos Tres Oye pues igual No es tan difícil Warthortel Bueno 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 Chicos 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 Tenemos aquí A Kilian Tenemos a Kilian La tortuga ninja Chicos Kilian Wow Primer inicial Warthortel Warthortel es para meterlo al equipo Hablando Hablando clarísimo Warthortel Párate Joder Madre mía Warthortel es Es para meterlo al equipo Warthortel es Para meterlo claramente al equipo Veremos que hacemos Pero es para meterlo Vale vamos a hacerle excavar Al snuggle Afilar Suel ataque Vale Fuera Hasta luego Cerviño al 33 Quiero aprender cosquillas Es que ahora morí Vamos con José Ángel Que tiene el puño fuego Joder aguanta un PS Vale Otro puño fuego Y fuera Chao Vale por aquí Por la izquierda No hay nadie A ver Si Si que hay Hola buenas Que tal Tres Pokémon Piloswine Hielo tierra Eh Patallo tiene Trampa arena Trampa arena Excavar Ataque arena Cuidado el Piloswine Cuidado el Piloswine Con la trampa arena Nieve polvo Nieve polvo Tiene nieve polvo ¿Lo matas? ¿Lo matas? No ¿Le aguanto un nieve polvo? Tío Iba a buscar ahora un objeto Para subir la defensa especial X Pero creo que no había Creo que eso no existía No existía No existe Y me ha bajado la precisión No lo ha matado La guerra dragón Quizá da un vuelo Sí Es que va Vale Me hace rastreo Me hace rastreo Vale Identifica Identifica No falles Cerviño No falles Cerviño No falles Porque si fallas Igual Igual no sobrevives Cerviño Si fallas Igual no sobrevives Ataca arena otra vez Es tontísimo No falles Que me ha hecho Ataca arena No falles No falles Y seguro que ahora va a hacer Nieve polvo Vale Vale Ataca arena Bueno Vale vale No sé Porque tengo dos bajadas De precisión La Cerviño no falles Cerviño golpea Cerviño golpea Se ha librado Cerviño te has librado No sabe ni como No sabe ni como No sabe ni como Vete 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 del combate Vete del combate Ya has cumplido Tu papel Muchas gracias Por participar Muchas gracias Por participar Pico taladaralodis Venga Hasta luego Manectric Hombre Cerviño Vale Pues igual no has cumplido Con el combate Oye Igual tienes algo más que hacer Mira Más rápido que Manectric O Manectric Está haciendo un ataque De prioridad negativa Como tiro vital Que es un ataque De prioridad negativa Si ahora no hace tiro vital Va a atacar antes Por tanto tampoco me va a golpear Ojo a eso Tontísimo Tontísimo el Manectric Vale Excavar Y Se lo carga Se lo carga Bien Cerviño Joder Cerca de subir al 34 Cerviño tío Tienes que evolucionar Ya vibraba Por lo menos a vibraba Eh ya lo de Ya lo de Flygon veremos Pero a vibraba Por lo menos Magnemite Perfecto Cola férrea Le quita Pero aguantamos bien Dos clubs Eh Cleaner Mordisco Aguanta Bola sombra Vale no me quita nada Mordisco de fuera Madre mía Cleaner eh Buah Me gusta Shiftry eh Es un poco Que creo que no he tenido nunca Y me gusta eh Me está gustando bastante Explode Cuidado Explode eh Cuidado Explode ¿Qué me haces? Patala salto Vale resisto por 4 eh Resisto por 4 Explode Demolición Va a aguantarla eh Explode Fue mi inicial Golpe crítico Yo creo que sin crítico No moría Fue mi inicial En la primera serie Que hice tío Explode Y ahí está tío Serviño Sube al 34 Patala A punto de subir Al 35 Y Serviño A punto de evolucionar Una evolución Necesaria Por otro lado Una evolución Claramente Realmente necesaria Hola buenas tardes Si quiero enfrentarme a ti ¿Qué tal? Yugo Joder Yugo Eh a ver Es que es agua hielo Es que Klinder y Nicolás Son débiles José Ángel no tiene muy buena defensa especial No me parece acertado Batallo Joder Yugo No tiene sombra Trampa Ni tramparena Ni nada Eh Tumbarrucas ¿Qué haces Haciéndole tumbarrucas A un trappinch? Esto Esto es vacilarme Esto es vacilarme Esto es vacilarme Cambia a José Ángel Esto es vacilarme No me jodas Esto es vacilarme Tumbarrucas ¿Pero qué hace Haciéndole tumbarrucas? ¿Es tontísimo o qué? Garra Dragón Cuidado eh El Digon Uf Que poquito lo quito Que poquito lo quito Pero hay que hacerle otra Residuos Es físico Es físico Residuos Me envenenas Me envenenas Me envenenas Pues yo me recupero Pinta Vale Garra Dragón Se lo carga otra Garra Dragón Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Pata Yo subo al 35 Quiero aprender mofa No quiero que aprendas mofa Blaze y Ken Ah que el combate no ha terminado Blaze y Ken Vale 29 Somos más rápidos Surf Te lo cargas eh Te lo cargas Te lo cargas eh Te lo cargas eh Te lo cargas Te lo cargas Chicos 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 Motorista Julio Sí motorista Julio Cuidado 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 Prénate un momento Prénate un momento Que Que se está poniendo La cosa interesante Se está poniendo La cosa interesante Vamos a ir con Klinder Se está poniendo La cosa interesante Hola ¿Tú eres el último? No sé si es el último Creo que por la parte derecha Ha quedado alguno Eh ¿Por qué no le he hecho chispas? No lo sé No lo sé Aerodactil A este sí le vamos a hacer chispa Perfecto Klinder al 37 Charmander Pero niño le aguantas al Charmander ¿Verdad? Ataque arena Pero niño le das Bien Gravi Ahí quiero con Klinder Chispa Perfecto Victree Nicolás Picotaladro Bien Bien Tú 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 Que esto no acaba Pensaba que esto Era ya el final A ver Por esta parte derecha No hay nadie Sí Hay uno aquí Y hay otro aquí Hay otro aquí Que me he comido de frente Tóquete Joder Cuerpo llama Me ha hecho hueso palo Creo Eh Vale Fuera Hasta luego Vale Pues sí que hay más Sí que hay más Quedan varios Quedan varios aún Pues Quedan varios aún Quedan varios aún Tampoco son muchísimos Pero tenemos a Klinder quemado Vamos a tirar con Nicolás Vamos a tirar con Nicolás Tío Bien Bien Un trico Un macho Bien Bien Lo hemos podido hacer con Nicolás Perfecto José que sobrevivió al veneno Sí, sí, sí Ya sé que sobrevivió al veneno Y si no me equivoco Había otro aquí más abajo Hola Dos Pokémon Stanley Mega Cuerno No lo aguanta Marowak Mmm Marowak Triturar Que es especial Es por Agodon Me baja mucho la velocidad Triturar Crítico Nicolás al 35 Y vencemos al motorista Perfecto Y chicos Yo diría que estos Si eran los últimos Y que estos de aquí abajo Ya no hay más Vale, vale, vale Aquí ya no hay más Tenemos ruta 18 Donde Podemos atrapar Pokémon En esa zona de ahí En esa zona de ahí Podemos atrapar Pokémon Salen Feroes Y Sinceramente Mira, os digo una cosa Esto va a ser lo último Que juegue en el día de hoy Y Sí Seguramente va a ser lo último Que juegue en el día de hoy Así que Voy a hacer el episodio Más largo Y voy a enfrentarme a estos de aquí Vale Voy a enfrentarme a estos de aquí Voy a hacerlo más largo Porque es lo último Que haga en el día de hoy Y ya Lo próximo que juegue Será dentro de Mínimo una Una semanita Porque me voy de vacaciones Así que Voy a aprovechar para Para terminar con estos tres de aquí Vale Y ya quedarme en Ciudad Fuchsia Listo para Pues prácticamente Para enfrentarme al líder Viento y hielo de Smyrgo Menos mal que es Smyrgo Slugman Seguimos Escavar Perfecto Ahí está Cerviño No sé qué ha sacado Ekans Perfecto Joder Le ha venido todo de cara Incluso el golem Le viene de cara Pero no sé si dejarlo con un golem Vale Voy a dejarlo con el golem Pero voy a cambiar de Pokémon Avalancha Pues a Avalancha No lo habría quitado mucho Vale Y Cerviño tiene que estar 700 puntos de experiencia De evolucionar Vale He enfrentado a este Sí ¿Qué tal este? Hola Buenas tardes Eres el último Tienes un Whiskas Al 34 Un poquito arriba Ese Whiskas Un poquito arriba No tengo nada Así especial Para hacerle No, no tengo nada Para hacerle Vamos a cambiar a Jordi A ver que tiene Whiskas El Whiskas Tiene frío polar Vale Vamos a cambiar a Klinder 37 Frío polar Tío Frío polar Ha estado a punto de matarme Desquite ¿Qué? ¿Qué? Nada Vamos a hacer estos combates Y me saqué un Whiskas Al 34 Con frío polar Y que brome hace desquite ¿Y lo ha matado con un golpe? ¿Lo ha matado con un golpe? ¿El desquite? ¿El desquite? ¿Me ha matado con un golpe el desquite? Tengo que tener una defensa física ¿Me ha matado con un golpe? ¿Me ha matado con un golpe con desquite? ¿El Whiskas de mierda? Me ha matado con un golpe con desquite, tío Me ha matado con un golpe con desquite Tío ¿En serio? ¿Pero qué es eso, tío? ¿Pero qué es eso? Se ha cargado a Klinder, tío Cárgate a otro No, a Klinder A Klinder no, tío A Klinder no Joder A Klinder con la chispa A Klinder Y falla ahora el megacuerna No me toquen los huevos, eh 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 El Whiskas que viene a tocarme los huevos, tío Me ha confundido con Hidropulso A ver el clavo cañón, eh Tres clavos cañón Sonífero Suave Horritólogo Ramiro No he podido contigo Pero tú sí has podido tocarme los huevos Tú sí has podido tocarme los huevos Y matarme a Klinder Tú sí has podido tocarme los huevos Y matar a Klinder Klinder, joder, tío Klinder, tío Tío, con lo bien que estaba Klinder, tío Con lo bien que estaba Klinder, tío Y me mete un desquite, tío Me mete un desquite de mierda, tío Un desquite de mierda Y cuánto daño me ha hecho el desquite, tío Que me ha matado con desquite el Whiskas Que estaba a tope de vida Desquite hace el doble de daño Si te mete un golpe físico, ¿no? No le he metido un golpe físico De hecho, mordisco No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío Mira, vamos a intentar atrapar Pokémon aquí Tío, Pokémon de ruta, chicos Después de que Whiskas haya decidido matar a Klinder O sea, Leo El regreso de Wallray, ¿no? El regreso del Wallray perdido El regreso del Wallray perdido A ver, Pokémon No, Pokémon ni de coña Tiene caramba, ¿no? Esto es caramba no me ha metido Dos Tres Cuatro Cinco Tres Vale Sea Leo, ¿te atrapas? El retorno del hijo pródigo, ¿no? El retorno del hijo pródigo El hijo pródigo es Morata, ¿no? Que siempre tiene el sueño de De volver a sus equipos A los equipos en los que ha estado Chicos, atrapamos a Cereo Klinder 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 ha muerto Klinder ha muerto En una En un combate Lamentable Ha muerto De forma lamentable No tendría que haber muerto No No sé No sé en qué momento le hacen Tanto daño Llevábamos mucho tiempo sin perder ningún Pokémon Y bueno, pues hay que reorganizar el equipo Claro Hay que reorganizar el equipo Ya veremos a quién le soltamos estos restos De momento se lo voy a dejar al O no, mira No puedo Colocarle la mochila Sí, déjalo en la mochila La mochila está llena Vale, pues no me puedo dejar la mochila Pues se lo dejamos de momento a batallo Y chicos, para el siguiente episodio Pues tendré que ver Habrá que ver Mira Lo que haré seguramente Vale, para no perder tiempo De vídeo Será Preparar a varios Pokémon Vale, así que Que me gusten Prepararé a varios Pokémon Vale Y en el siguiente episodio Pues veremos quién puede entrar Pero mira Un Blastoise podría estar muy bien Wall Ring podría estar bien El tipo hielo no tenemos nada Milotic podría estar bien Aunque claro El tipo de agua lo tenemos cubierto realmente Pero Habrá que ver un poquito Qué ataques tienen Y habilidades y tal Crobat Raichu Gengar Hundum Grumpig incluso Podría ser interesante Por aquí Moog Habría que verlo también ¿No? Incluso Donfana Aunque tengamos a Trappins Ya veremos chicos Pero como digo Esto será después de que yo me vaya de vacaciones Así que pasará un tiempo Entre el episodio Entre ese episodio y el siguiente Y nos despedimos con una muerte Que nadie esperaba Es que no sé El desquite de la muerte El desquite De la maldita Muerte Game over El desquite de la muerte 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 Gracias.